En consecuencia, en el juicio electoral 207 se resuelve, único se confirma la resolución controvertida. Finalmente, en el juicio de revisión constitucional electoral 168 y sus acumulados se resuelve. Primero, se acumulan los juicios indicados. Segundo, se modifica la sentencia dictada el 12 de agosto por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en el recurso de inconformidad 46 de 2024 y sus acumulados, que a su vez revocó la declaración de validez de la elección de regidores por el principio de mayoría relativa y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez para conformar el municipio de Progreso, Yucatán. Tercero, se dejan sin efectos la nulidad de la elección del municipio antecitado decretada por el Tribunal Electoral de la citada entidad federativa. Cuarto, se deja subsistente la recomposición del cómputo municipal realizada por el tribunal referido. Quinto, se revocan las constancias de mayoría expedidas por el Consejo Distrital 14 con cabecera en Progreso, Yucatán, entregadas a la planilla postulada por los partidos del Trabajo y Morena. Sexto, se declara la validez de la elección de regidores por el principio de mayoría relativa del municipio de Progreso, Yucatán. Séptimo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán expida inmediatamente las constancias de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. Octavo, se ordena al referido Consejo General informe del cumplimiento dado a la presente resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra.